Hoy día nos hemos acercado a la municipalidad y nos han hecho un montón de trabajos que han tenido, no se ha podido realizar. Entonces, quiere decir que... O sea, no se ha llevado a cabo la licitación. No se ha llevado todavía la licitación. ¿Pero por qué? Dicen que tienen un montón de trabajos que tienen que hacer, por lo tanto, no se lleva todavía. Hasta el día martes de nos tiempo y el día miércoles te damos la respuesta. ¿Quién les ha dicho eso? El ingeniero Villa. Y, efectivamente, nosotros desconfiamos del señor del gerente. ¿Por qué? Porque hemos visto en las noticias que tiene muchos procesos en diferentes municipalidades. Por eso que nosotros tenemos tentativamente algo que tiene que estar tramando con los empresarios de repente. ¿Cuándo deberían de haber solicitado estas obras? Ya, esto el día... ¿El noviembre? El 30 de noviembre. Ya hace poco. Pero nos han citado próxima semana, próxima semana. Pero, lamentablemente, venimos citados, citados y nada se realiza. Hoy le hemos dado plazo hasta el día martes. Si el día martes no se da concreto, el día miércoles ya nosotros tenemos que tomar ya... O sea, va a justificar indicando que no hay tiempo. No hay tiempo. Está en carga de trabajo que tiene un montón en la oficina. Lamentablemente, ya tendremos que ser pasivos hasta esa fecha. De ahí ya no va a ser pasivos porque el pueblo también se cansa. No tienen que redimir a nuestras autoridades, nuestros funcionarios. Va a ayudar a tener la mejor calidad de vida. Ahí, a varios caseríos. Incluso va a unir con la municipalidad, con la provincia de Recuey. Desde Guamarín a Santa Catalina. Santa Catalina al caserío de Putacancha, Cachacancha, Poyahuasi. Y llega hasta la provincia de Recuey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!